Desde el cerro del vigía con su luz primaveral se viste la señoría la soma de un nuevo día en su ambiente de alegría no hay otra ciudad igual por ser cuna de la danza te llaman la señorial por ser cuna de la danza te llaman la señorial Ponce eres bello, lindo y hermoso esplendoroso para soñar con mucho orgullo llevamos dentro del corazón gratos recuerdos del Ponce bello y tradicional gratos recuerdos del Ponce bello y tradicional Aquellas noches de serenatas en los recuerdos suelo evocar noches tranquilas, llenas de sueño, noches que nunca te olvidarán Ponce en olvido tu viejo parque, tu calle reina, sole y saber vivo añorando todo el pasado y aquellas danzas de Juan Morel vivo añorando todo el pasado y aquellas danzas de Juan Morel con seres bello, lindo y hermoso esplendoroso para soñar con mucho orgullo con mucho orgullo llevamos dentro del corazón gratos recuerdos del Ponce bello y tradicional gratos recuerdos del Ponce bello y tradicional gratos recuerdos de Juan Morel Aquellas noches de serenatas en los recuerdos Ponce bello y tradicional Ponce bello y tradicional Ponce de serenatas en los recuerdos suelo evocar noches tranquilas, llenas de sueños, noches que nunca te olvidarán Ponce en olvido tu viejo parque, tu calle reina, sole y saber vivo añorando todo el pasado y aquellas danzas de Juan Morel vivo añorando todo el pasado y aquellas danzas de Juan Morel Perla del Sur, Perla del Sur, Perla del Sur Ponce de serenata 2 2 2